Otra de las comisiones que también ha sesionado es la subcomisión de acusaciones constitucionales. Dos audiencias que se habían programado para esta fecha, una en la que nuevamente reapareció el ex magistrado César Inostroza Pariachi, esta vez quien ha sido pues imputado por presuntos varios delitos por una denuncia presentada por la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos. Hay que señalar que en su defensa él volvió a invocar a esta norma que también benefició al presidente del Congreso Alejandro Soto, esta norma que prescribe algunos delitos en el caso de él, el epastodicenio ilegal, precisamente porque hasta hace poco tiempo también el Poder Judicial desestimó un pedido que hizo César Inostroza para acogerse a esta ley. Sin embargo, hoy día en la comisión, al ser uso de su defensa, él, si bien es cierto, dijo que era un honor presentarse ante la comisión, luego también tuvo algunas respuestas que fueron consideradas, digamos, un tanto impertinentes porque una pregunta que le hizo la comisión a Margot Palacios en el sentido de que ¿dónde se encontraba él? porque él actualmente está en su condición de prófugo, ¿no? Él señaló pues que no era una pregunta, digamos, correcta, ¿no? Vamos a escuchar lo que respondió precisamente en los pasajes que tenemos de la audiencia que se realizó esta mañana. Señor Inostroza Pariachi, para que responda, ¿de dónde se comunica en estos momentos y cuál es la situación legal que tiene en el lugar donde se encuentra en estos momentos? Y para que diga, ¿cuántas investigaciones en sede fiscal y cuántos procesos judiciales tiene en su contra? A ver, por mi vez ya... Señor Inostroza, tiene la palabra. Creo, con el respeto que se merece la señora delegada y todos los señores congresistas, creo que es una pregunta impertinente, pero no voy a rehuir. Por medida de seguridad, no le puedo decir dónde estoy, por un lado. Por otro lado, tengo más de, digamos, decenas de investigaciones por cada llamada telefónica. Tenemos que ser igual la ley para todos, ahora que está por medio de esta denuncia que tiene, de esta junta que fue la que reemplazó al Consejo de la Magistratura, ¿no? Ellos sí invocan justicia al cumplimiento de la ley, pero a Inostroza no. Todo el peso de la ley, entre comillas, no es así, señora delegada, señora presidenta. Tengo varias investigaciones, pero voy a seguir enfrentándonos con la ley y la Constitución en la mano. Y solamente si no encuentro justicia en este mundo terrenal, encontraré una justicia divina. En nombre del Señor. Gracias.